Por supuesto, por eso, ahí estamos ¡Suéltame! Haga una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Vamos a desazudar Báilete ritmo que es la pura sabrosura Mueve en tener a que estorcizcan de la pura Porque bailando con que reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas ¡Ey! ¡Báilete como Juana la Cubana! Pues se siente sabroso como jugo de manzana ¡Báilete como Juana la Cubana! Paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas ¡Báilete como Juana la Cubana! Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana ¡Báilete como Juana la Cubana! Siento vuelve a la Juana Me quedo hasta las tres de la mañana ¡Báilete como Juana la Cubana! ¡Báilete como Juana la Cubana! No serás a sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Mueve tener a que todos si es candela pura Porque bailando con el reino donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana De tu bola la Juana me quedo hasta las 3 de la mañana Baila como Juana la Cubana Un día y por ahí seguimos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí estamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos, papá! La cumbreza fue sana Pa' que baile con gana La cumbreza fue sana Pa' que baile con gana Pa' que baile con gana Pa' que baile con gana La cumbreza fue sana Pa' que baile con gana La cumbreza fue sana Pa' que baile con gana La cumbreza fue sana Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Azuquitar, azuquitar Azuquitar, azuquitar Estoy harto ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo y no me deja ni quemar Que soy gordo, que soy fraco y que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le dan para el pan Y dice así Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Azuquitar, azuquitar Azuquitar, azuquitar Que si te invito pa' el baile Ella no puede faltar Los domingos en la playa Ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso nos tenemos que apurar Porque si ella no descubre en la que se nos se garba Y dice así Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Azuquitar Azuquitar, azuquitar Azuquitar Estoy harto y ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo y no me deja ni quemar Que soy gordo, que soy flaco y que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le dan para el pan Y dice así Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Y el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' té Lo voy a hacer mi gente, por ahí seguimos con más música, vamos jugando de cumbia Para que usted mueva esa caderita compadre, ahí estamos Hasta que el cuerpo aguante Señores tengo un problema que no puedo resolver, mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Ah, dice a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, el gol le puede pasar Le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, que se rique en su suegra, para poder encontrar Han visto el cuerpo de una ballena, sí, pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo, sí, pues ni más ni menos Han visto como mira una loca, sí, pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa, le gusta al pop Es comunista, es espiritista, es de ruca y le gusta el rock Señores tengo un problema que no puedo resolver, mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Ah, dice a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, el gol le puede pasar Y le vamos a ayudar, pero no tiene que dar, que se rique en su suegra, para poder encontrar Han visto el cuerpo de una ballena, sí, pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo, sí, pues ni más ni menos Han visto como mira una loca, sí, pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa, le gusta al pop Es comunista, es espiritista, es media ruca y le gusta el rock Yo le suplico a que se la encuentre, que le encuentre la casualidad Que tenga un sueño acariciado, hoy le pido a Valor y a Leda Ay, 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 que se quede con ella, ay, 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 que se quede con ella, ay, ay Porque yo no la quiero, no, 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 no la quiero, no, no, no la quiero, no, 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 no No se quiera, compadre, sí. La mente morenita, bailemos el tau-tao, es un memorito que ha causado sensación. La mente morenita, bailemos el tau-tao, es un memorito que ha causado sensación. La mente morenita, bailemos el tau-tao, es un memorito que ha causado sensación. La mente morenita, bailemos el tau-tao, es un memorito que ha causado sensación. Se va a hacer, me ha violado, acurrucao, bien apretado. El tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao. Me ha violado, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao. La mente morenita, bailemos el tau-tao, es un memorito que ha causado sensación. La mente morenita, bailemos el tau-tao, es un memorito que ha causado sensación. Se va a hacer, me ha violado, acurrucao, bien apretado. El tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao, el tau-tao. Música ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estreme si ella empieza a tatamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estreme si ella empieza a tatamudear La del moño colorado El traidor del día mareado El traidor del día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado El traidor del día mareado El traidor del día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moño colorado Con la del moño colorado El traidor del día mareado El traidor del día mareado El traidor del día mareado La del moño colorado La del moño colorado El traidor 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 del moño colorado Tengo sed, quiero beber Traigamos cerveza para amanecer Y yo tengo sed, yo quiero beber Traigamos cerveza hasta amanecer Tengo sed, quiero beber Traigamos cerveza hasta amanecer Traigamos cerveza para amanecer Y yo tengo sed, yo quiero beber Traiga más cerveza hasta amanecer Y que sigan los padres, pariente Pero como María Norteña, viejo Hasta el camino me tuve que parar Porque yo a la chiva se iba a terminar Mi compadre se baja y mira algunas legris Y yo que le contesto a la patrana de empezar Estando con mis cuates, frenando el celular Mi mujer que me dice, a que hora va a llegar Y yo que le contesto, que no me chique más Porque así ella no me abre la vecina cadera Tengo sed, quiero beber Traiga más cerveza para amanecer Y yo tengo sed, yo quiero beber Traiga más cerveza hasta amanecer Tengo sed, quiero beber Traiga más cerveza hasta amanecer Y yo tengo sed, yo quiero beber Traiga más cerveza hasta amanecer Y así nosotros continuamos con la música Para que usted siga bailando y gozando esta tarde ¡Aha! 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 Pero a veces, a veces, a veces, me persigue tu recuerdo Y por más debes controlar conmigo Y entonces, es que ando en tres de esta tarde Y el deseo se convierte en enemigo A veces, a veces, a veces A veces, a veces